Bueno, ahora vamos a empezar a hacer la cabeza. A mí me gusta empezar siempre por las orejas, dejármelas bien marcaditas. Tienen que ir muy cortas, también van completamente a stripping y tienen una inserción bastante alta. El cráneo, según el estándar, tiene que ser mitad y mitad, la mitad de la nariz hasta el final del stop y del stop al cráneo. Esto lo vamos a marcar con el tupé. Podemos disimular si el perro tuviese un poco más de cráneo o de hocico moviendo el inicio de este tupé. Las mejillas tienen que ir muy cortas, ya que como buen terrier el estándar dice que tiene una gran potencia muscular en la mandíbula, entonces las mejillas las vamos a dejar muy, muy cortitas. Y ahora, según lo vayamos haciendo, os iré indicando un poquito las líneas que lleva en la carita. Para las orejas vamos a utilizar esta cuchilla, ¿vale? Es una cuchilla muy chiquitita para zonas delicadas con un diente muy finito que nos va a ayudar a arrancar el pelo muy poquito a poco.